El artículo recupera algunos de los resultados de investigación de mi tesis de doctorado que abordó la problemática de los hogares que viven de la basura, es decir, que obtienen satisfactores, ya sea bienes para consumir o ingresos para realizar sus consumos a partir de la recuperación de basura. El artículo puntualmente tiene una preocupación que tiene que ver con analizar los procesos de conformación territorial que tienen lugar en el área metropolitana de Buenos Aires durante el periodo de post-convertibilidad que situamos a partir del año 2002 con el fin de las políticas de convertibilidad. En particular, por la convocatoria a este dossier que intentaba desnaturalizar algunos conceptos y algunos procesos, el artículo justamente responde a esta propuesta de la revista intentando desnaturalizar ciertas lecturas sobre el territorio metropolitano que tal vez enfocaron más el estudio de las áreas de nueva centralidad que se comenzaron a conformar a partir del segundo lustro de la década del 90 en respuesta al proceso de reestructuración metropolitana que devino de la ampliación de la red de autopistas en dicha área. Bueno, entonces un poco el artículo lo que intenta es desplazar el análisis digamos de este proceso de conformación territorial de estas áreas de nueva centralidad para enfocar otra área que desde nuestra perspectiva también constituye una área de nueva centralidad pero que no está vinculada al proceso de suburbanización de las elites como había conceptualizado Torres en relación a lo que sucedió con el desplazamiento residencial de las clases medias y altas a la periferia, a las urbanizaciones cerradas sino que tiene que ver justamente con un proceso socioespacial que encarnan las clases populares y un grupo específico dentro de ellas que yo delimito a partir de una estrategia de reproducción que justamente tiene que ver con esto que comenté al comienzo con el modo en el que obtienen satisfactores a partir de la recuperación de basura. Entonces el artículo plantea una hipótesis y comenta que en el área de la Cuenca Media del Reconquista en torno al relleno sanitario de la CEANCE asistimos a un proceso de especialización territorial que justamente se caracteriza por este fenómeno por una mayor intensidad en esa área del trabajo vinculado a la recuperación de residuos. Y bueno, en el artículo lo que hace es, digamos, en dos tramos analiza, por un lado el proceso de conformación histórica de esta región que delimitamos como una franja territorial que se extendería básicamente entre lo que es el curso del río Reconquista y la Ruta 4 allí yacen un conjunto de asentamientos populares que están habitados principalmente por hogares recuperadores y entonces lo que hace el artículo es, bueno, analizar un poco cómo fue el proceso de conformación histórica del área y allí se va a encontrar con que, bueno, ya en la década del 70 aparece, digamos, este relleno sanitario que hoy recibe la basura de casi 17 distritos del área metropolitana más la basura de la Ciudad de Buenos Aires es decir, los residuos sólidos urbanos, un área que posteriormente también recibió población, digamos, en condiciones de vulnerabilidad urbana y social procedente de la Ciudad de Buenos Aires y de otros partidos del conurbano bonaerense, digamos, que se fue asentando allí en este sector y que posteriormente también asistió, por ejemplo, ya, digamos, en los últimos años de la década del 2000 a la emergencia de un conjunto de plantas de separación y clasificación de residuos que integran, justamente, trabajadores de la economía popular Bueno, entonces, en esa primera parte revisa cómo es este proceso histórico de conformación de esta región y en una segunda lo que hace es analizar, justamente, cómo son estas formas de trabajo con la basura identifica, digamos, algunas actividades específicas en particular aquellas que, por ejemplo, remiten a la búsqueda de desechos en la montaña del relleno sanitario desechos que luego son recirculados al interior de los propios barrios a veces cuando los trabajadores recuperan alimentos de esa montaña que, digamos, son alimentos que resultan del descarte de las cadenas de supermercados bueno, obtienen esos alimentos allí y muchas veces, digamos, los venden a vecinos de los propios barrios los intercambian por otros bienes bueno, encontramos otras formas que tienen que ver con la recuperación de residuos en la vía pública también en cercanías del barrio o en zonas más acomodadas del partido de San Martín donde también los desechos, digamos, son más atractivos encontramos también lo que mencionaba antes, ¿no? actividades de separación y clasificación que tienen lugar al interior de estas plantas que están localizadas principalmente al interior, digamos, dentro del predio de la Comisión Ecológica para el Área Metropolitana bueno, y a partir de allí lo que se produce también es un análisis que, digamos, devela esta articulación entre procesos, digamos, productivos, económicos de escala metropolitana y procesos que remiten justamente a la escala doméstica, ¿no? que es la escala, digamos, de reproducción de estos hogares que yo, digamos, inscribo para su análisis como hogares que conforman a este universo de economía popular que habita el conurbano bonaerense diría que las dos conclusiones principales del artículo tienen que ver con que, bueno, justamente logra, ¿no? digamos, dilucidar una nueva cartografía digamos, de este territorio metropolitano en el que esta área que describí al comienzo digamos, se configura como un área de centralidad metropolitana vista desde la lógica de la reproducción digamos, de estos hogares recuperadores, ¿no? allí, digamos, lo que sucede es que uno puede observar cómo hay un desdibujamiento de los límites entre lo que es para estos hogares su lugar de residencia y su espacio de trabajo y por otro lado, lo que se observa y que por eso, digamos, justamente es lo que nos permite validar nuestra hipótesis respecto a esta especialización territorial es que la economía de estos hogares tiene un fuerte anclaje en este territorio y que es un desdibujo y que la economía de estos hogares y que la economía de estos hogares lo que nos permite que el lugar de caso